Estas instalaciones me gustan porque podemos estudiar más mejor, estar más cómodos y poder hacer más actividades más rápido. Bueno, con mucho afecto recibimos a la Ministra de Educación con mucho cariño, pero sobre todo con alegría, por la inauguración de la ampliación del Instituto Gonzalo Suárez Rendón. Significa nuevas aulas, aulas polivalentes y como los niños que nos estaban recibiendo, la alegría para tener mejores espacios para aprender. Como vocera de mis compañeros, doy las gracias por este trabajo como esperado. Quiero agradecer a la señora Ministra María Víctor Angulo, que hizo posible la construcción y combinación de estas nuevas aulas de clases que serán de gran utilidad y beneficio para los estudiantes en las siguientes generaciones. Alcalde, usted es inspiración para trabajar en mi vida por los ideales de todos. Pudimos hacer una inversión por el orden de los 3.100 millones de pesos para poder mejorar las condiciones, dotar con aulas, aulas equipadas, aulas interactivas, baños, cocinas, para poder garantizar mejor prestación en el servicio educativo a nuestros niños, niñas y adolescentes. Tunja, la capital que nos une.